Bueno, supimos lo que le pasó semanas antes a eso, lo que te pasó a ti, también anteriormente, pero yo sé lo que te pasó a ti la semana pasada. ¿Otú lo sabes? ¿Y por qué no nos lo dices? Creo, si me lo permites, creo que tengo pintaje de las cámaras de seguridad que posiblemente van a abrir tus ojos, igual que los ojos del universo de WWE, a ver si no podemos ver el pintaje. Lo que están viendo es transformar ideas en MotherNaroy. ¿Quién es ese? Oh, ese eres tú, Bikaz. Y perdóneme, pero parece que estás un poquito perdido, aparentemente no pudiste encontrar tu ruta hacia el comedor. Desafortunadamente, no hay nadie que te pueda guiar en una dirección. ¿Qué haces tú entonces? Oh, Bikaz, Bikaz, ciertamente está siendo muy delicado preparando la escena. ¿De qué habla? Y quizá sea un tipo de ritual que tú tienes antes de una noche, no lo sé. Me parece un poquito raro, poco usual, pero yo sé que los atacantes van a aparecer en cualquier segundo, ¿verdad? Estas últimas semanas han estado un poquito paranoico porque han estado atacando súbitamente. Mira, patearse en la caja. ¿Y luego qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Sí. ¿Pueden pausar el video ahí un momento, sí, por favor? Ahí. Hagan pausas ahí. ¿Qué es esto? Mira, Bikaz, yo encuentro algo curioso, que tú fuiste hallado en la misma posición Enzo Amore y Enzo Amore, y tú dijiste que te golpearon violentamente, o sea, con un puño tipo knockout en la zona de la knockout, pero Cass, ambos, sabemos que nadie jamás se atacó, ¿no es cierto? Bikaz, Bikaz, tú atacaste a Enzo. Bueno, pero una cosa no significa lo otro. Y dice eso que hay mucho más de lo que es, se está viendo. Así es, demonios, fui yo, Enzo. ¿Tienes idea lo que significa ser equipo contigo, Enzo? Constantemente estás abriendo tu bocota con respecto a qué sé yo cada minuto del día. Hasta abriste la bocota, Conor McGregor. ¿Sabes cuántas veces yo he querido bofetearte y arrancarte esa cabeza? ¿Cuántas veces yo he querido bloquearte yo mismo? Pero no lo hice. Porque yo me sentí mal por ti, Enzo. Porque todo el mundo tras esa cortina no te soporta. Me sentí mal por ti, Enzo. Porque todos allá atrás no tienen ningún tipo de gusto por ti. Me sentí mal por ti, Enzo. ¿Por qué estás haciendo esto? Le dice Enzo. ¿Por qué? Y tuve que aguantar tu porquería por años. Tuve que aguantar tu basura cada día. Hasta que finalmente ya me desperté. Y tuve que admitir, y lo admito, Se sintió muy bien cuando te ataqué por la espalda. Y así mismo. ¿Estás bien? Y te rompería el cuello como una vajilla, Al viendo si lo quisiera, Pero no lo hice, Porque quería verte sufrir. Por todos los años de porquería, Que yo tenía que aguantar. En NXT, en Tampa, aquí en Modern Art Road, Por toda la basura que he tenido que aguantarme. Quería verte sufrir. Y cuando las cosas se pusieron un poco complicadas, Y comenzaron a apuntar en dirección mía, Tuve que calmarlos. Porque yo quería ver exactamente lo inteligente o listo que tú pudieras ser. Yo quería ver si tú fuiste suficientemente inteligente Para darte cuenta de lo que estaba pasando alrededor de ti. O si tú eres simplemente tan bobote como luces. Y me di cuenta que tú eres mucho más bobote. Tú no eres más nada que el peso muerto que me está aguantando de llegar a mi potencial en WWE. Tú simplemente eres peso muerto aguantándome hacia el piso cuando te deberías estar subiendo a la cima de WWE. Uy, tú eres la razón por la que yo jamás he sido campeón en WWE. Yo soy la estrella aquí, yo soy el futuro, yo soy el que tiene el dinero arriba, o sea, el que valgo. Y tú, tu boca, sigue escribiendo cheques que tu trasero no puede hacer efectivo. Porque Big Cass siempre ha estado detrás de ti. O sea, de segundo, o sea, de mañana. O cuidándole. Pero no por mucho más tiempo. Porque tú y yo Hemos acabado nuestra sociedad. Pero si ya lo dijo porque tiene que atacar con él es en público. Bueno, como punto final. No, no, no. De la oración. Inexcusable, imperdorable. ¿Estoy sorprendido? Quizás. ¿Molesto? No. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces yo opine eso. Y luego, el polvo del finismo le dice al pobre Enzo, tú no puedes enseñar a ese lago del que lo dejó vendido con tremenda patada en la cabeza. Y la mamá lo parió solo, chicos. Él lo vino con Enzo. Puede decir lo que le dé la gana, pero no le daba derecho de golpear a Enzo en la cabeza, de esa manera. Ese hombre está aguantando. Este hombre ha tenido oportunidades. Porque no es un hombre descoñingado. Hasta de ser campeón. Que no es un hombre físico que siempre fue su mejor amigo. En cuanto a problemas no lo metió, en cuanto a la general no lo metió. Oye, que rápidamente te acabas de encaramar tú el de el vagón que conduce casa.